El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de 1.300 millones para reforzar la formación profesional. El próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Llevamos invertidos 6.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura. La medida pretende aumentar el número de aulas bilingües y de centros de capacitación digital. Lo vamos a hacer para aumentar en 45.000 las aulas de formación profesional bilingüe, lo vamos a hacer para que haya 824 centros más de capacitación digital en nuestro país, en nuestro sistema de formación profesional, y lo vamos a hacer también para que haya 1.500 aulas de tecnología y de emprendimiento. El martes 11 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fija un calendario de implantación de cuatro años del nuevo sistema de formación profesional que establece que en el próximo curso, 2023-2024, las administraciones competentes deberán empezar a implantar de manera gradual la nueva oferta formativa.